Señores, es más que evidente, han mandado a callar a Jenny Berenice, sí, la procuradora adjunta, uña y mugre no de Miriam Germán, sino de Wilson Camacho. ¿Y por qué le han dado mute a Jenny Berenice? Por algo muy simple. Porque estaba a punto de ocurrir una segunda parte del expediente Lisandro Macarrulla pero sin Lisandro Macarrulla. En esta ocasión involucrando a otro poderoso empresario que hizo negocios con Danilo y que el presidente Luis Abinader decidió darle continuidad a esos negocios y adjudicarle otros más. Y no estoy hablando de Manuel Estrella. Porque aquí tenemos ahora la mala costumbre de que todo es Manuel Estrella y la familia Vichini. No estoy hablando de él. Es otro empresario que es amigo también de Donald Guerrero. El asunto va por ahí porque me parece mucha la coincidencia de que sale del debate público el tema Donald Guerrero pero al mismo tiempo que sale él también guarda silencio Jenny Berenice. Pero otro hecho que tenemos que agregar a la coincidencia entre comillas es el pacto Luis Abinader Danilo Medina. Todavía hay gente en este país que duda de eso pero calma y paciencia porque el tiempo le dará la razón a aquellos que ven en esa reunión en el velorio de la madre de Temístocles Montaz la prueba de que ese pacto se cerró allí. Que dicen y de esto último no estoy seguro no sé pero dicen que uno de los dos le dijo al otro vine aquí para que face to face en persona usted se comprometa a esto que hemos estado hablando durante estas semanas porque ellos se habían estado enviando emisarios y la necesidad de verse en persona era para dejar todo planchado. Le han dado mute a Jenny Berenice y eso tiene que ver señores también con la reelección de Luis Abinader porque no era posible que la misma se concretice pero que se esté enviando la señal de que lo que se quiere es prolongar en el Palacio Nacional la estancia de un presidente que no tiene control sobre ese ministerio público. Y es ahí donde cobra vida el tema del Ministerio de Justicia porque ese ministerio para que pueda haber la vida necesita una reforma constitucional. Servio Tullo dice que no pero con toda seguridad la opinión de él será contrastada por otros juristas, abogados expertos en derecho constitucional o los constitucionalistas como se le llama, pero inmediatamente se reforme la constitución para que pueda comenzar a operar el Ministerio de Justicia. Entonces Danilo Medina queda rehabilitado por default. Se gana Luis Abinader un debate internamente en el PLD porque no es verdad que nadie podrá contener a Danilo, pero al mismo tiempo la nueva estructuración y organigrama de ese Ministerio de Justicia, téngalo usted por seguro que le va a quitar poder al Ministerio Público. Ya lo dijo Antoliano Peralta. Nada más y nada menos que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, repito, Antoliano Peralta, que actualmente el Ministerio Público está haciendo cosas que no le competen. Han mandado a callar o han callado más bien a Jenny Berenice. ¿Pero quién lo hizo? Yo diría que el presidente. ¿Cómo? No lo sé. Pero ese silencio de Jenny Berenice es sospechoso. Muy sospechoso. Tanto que descartamos de antemano que se deba a una inercia por el simple hecho de que a ella le ha dado con simplemente no hablar. No, no. Ella, la fiscal, la procuradora adjunta que le gusta ser el centro de atención en la narrativa. Yo creo que no. Que ella no tiene por qué cambiar su forma de ser a menos que una fuerza mayor lo haga posible. ¿Y cuál es esa fuerza mayor? Ese empresario. Y el hecho de que la experiencia con Lisandro Macarrulla, aunque no terminaron bien, no sé si ya Luis Abinader y Lisandro Macarrulla se fumaron la pipa de la paz. Eso no lo sé. Ahora, en su momento no quedaron nada bien. Por ahí se dice que Lisandro dimitió a cambio de que en lo adelante lo saquen de ese asunto. Vamos a ver por qué el tiempo dirá si eso fue así. Si vemos que en la continuidad del expediente, en algún punto se sustrae a Lisandro y su empresa, ya sabremos entonces que en efecto renunciar fue el precio a pagar para que eso se dé. Señores, en esta ocasión hay que decirlo, la mujer más poderosa del país, que es Jenny Berenice, ha chocado con una piedra, una piedra que le ha obligado a hacer silencio. El próximo gran caso era el de Donald Guerrero. Pero se paró no por Donald Guerrero. No, no es por eso. Se paró porque en ese expediente estaba el nombre de un importante y poderoso empresario dominicano. Tan poderoso que de repente a mí no me, digamos, no me motiva ni siquiera dar una pista de su apellido. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre a las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito los números, 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento, amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC. Se está proponiendo la creación de un ministerio de las iglesias y por sorpresivo que parezca, no es algo que me desagrade. Yo pudiera estar perfectamente de acuerdo con eso. Yo, que no soy tan creyente, que no soy religioso, en fin. Yo respaldaría esa iniciativa. Mi único temor, mi única suspicacia sería que en República Dominicana todo termina trivializándose, todo termina chabacano. Eso sería como chabacanismo, más bien. Quizás solo por esa razón. Pero, ¿por qué yo apoyaría la creación de un ministerio de las iglesias o un ministerio de las religiones? En fin, por algo muy simple, señores. En el mundo postmoderno, que es la época que estamos viviendo, gracias a pensadores como Derrida y otros, pero menciono rápidamente a Derrida, el francés, es un mundo en el cual se está desmontando absolutamente todo lo que nosotros experimentamos y que a su vez fue lo que forjó nuestra mentalidad. Me refiero, entre otras cosas, a los valores judeocristianos. Me refiero al rigor del método científico. Me refiero, digamos, a esa creencia en una moral y una ética que de repente se está desmontando. Moral y ética que apelan estrictamente a la dignidad del ser humano. Todo eso se está desmontando. Y en esa misma línea están las religiones, las cuales están para ser suplantadas por cosmovisiones de proteccionismo radical del medioambiente en donde el ser humano queda supeditado a la protección de la tierra, sí o sí, a pesar de que Adam Smith ya estableció hace siglos que el recurso más valioso no es la tierra, no es el dinero, sino la mente humana y que eso es, por lo tanto, lo que tenemos que preservar. En fin, todo eso. Pero estoy viendo que aquello con lo cual se planea sustituir la religión no es una idea que esté a la par de la misma. Las religiones, y en el caso occidental, el cristianismo como tal, en efecto no tiene parangón, no tiene rival a la hora de dar respuestas espirituales al ser humano. Respuestas que no se pueden dar desde el ámbito de la ciencia. Respuestas que no se pueden dar desde el ámbito de la religión de lo civil. Y cuando digo religión de lo civil, me estoy refiriendo a la famosa sociedad civil. Eso de la sociedad civil es un discurso religioso, pero secular. Puede parecer un oximoron, puede parecer contradictorio, no. Eso de la sociedad civil es un discurso que busca sustituir el tema religioso. Una religión civil, una religión laica, pero aún la misma queda a deber en comparación con el cristianismo. Y claro, quienes están promoviendo todo esto lo hacen sobre la base de que esto es algo nuevo y mejorado. Pero ocurre que no por nuevo tiene que ser mejor que la idea que planea, digamos, sustituir. Porque eso es una falacia histórica. Las mejoras no ocurren de manera gradual y lineal. Y pongo un ejemplo fácil. Muchos desconocen que la tecnología para hacer o fabricar el hormigón ya existía en épocas del Imperio Romano. La noción y la construcción de alcantarillados existía también en épocas del Imperio Romano. Pero todo ese conocimiento se fue a pique o más bien quedó hermético tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Y esa tecnología de cómo fabricar el hormigón y cómo construir el alcantarillado fue resucitada en la primera revolución industrial. Estamos hablando de cientos y cientos de años después. Entonces, ahí no ocurrió un progreso lineal en la implementación de esa tecnología, no. Ya eso existía en la antigüedad. Y así habrán otros ejemplos de cosas que creemos nuevas, pero que en efecto fueron implementadas en el pasado. Pero se dio un... Ah, bueno, la escritura, por ejemplo. La escritura quedó en el limbo durante 400 años con la caída de Mícenas. Esa región, ese estado de Grecia. 400 años hasta que volvió a ver la luz porque los griegos tuvieron que inventar otra forma de escritura. Pero ya los Mícenos la habían inventado 400 años antes. Y así pudiéramos citar otros ejemplos. Pero digo esto porque es mentira que la religión represente un paso atrás. Es mentira que lo religioso sea oscurantismo. Si fuese así, entonces el desarrollo científico que se ha dado a la par de lo religioso no hubiese existido. Ahí se demuestra que estamos ante una falacia histórica. Y lo voy a sintetizar. Si fuese verdad que lo religioso fuese algo, digamos, de retranca, el desarrollo tecnológico no hubiese existido. Y sin embargo, este existe al mismo tiempo que convive con esa concepción de lo religioso, con el cristianismo, con el hinduismo. Bueno, váyanse a la India. La India es un país religioso. Y sin embargo, en esa misma India están los programadores más versados, más ágiles, más versátiles del mundo occidental. Bueno, corrijo no, occidental no. Del mundo están en la India. Y no que la religión es oscurantismo. ¿Y por qué entonces la India se da el lujo de tener a los programadores más versátiles? Programadores de, estoy hablando a nivel de computación. Ese es un mito. La realidad es que el mundo secular no ha logrado dar respuestas a lo que, en nuestro caso, por más de dos mil años, sí ha dado de manera eficaz el cristianismo. Yo estaría, digamos, apoyando eso, viéndolo como una respuesta a este desmonte de lo religioso, sin que a su vez se sustituya por un discurso que conecte con lo humano.